Bueno, estamos con una gran actriz acá, Rosarina, Irene Almus. Irene, ¿cómo estás? Hola Bruno, hola a todos, ¿cómo están? Bien en general. No, veo que hoy los ánimos están un poco alborotados, pero entiendo, entiendo perfectamente las circunstancias. Está alborotado el nido, ¿viste? Y es un tema, porque uno trata de que no se caigan los pollos antes de que puedan volar. Apa, metafórico el hombre. Sí, claro. No, porque a más le ponemos humor. Si hubieras escuchado la versión de la gallina turuleca que pasamos en la primera mitad, te ibas ni siquiera hacia la nota. Yo adoraba la gallina turuleca, es de mi infancia, la cantaba siempre. Bueno, no te quiero decir lo que hizo la inteligencia artificial con eso, pero Bruno... Es un tema que no dominó en absoluto, la inteligencia artificial, y no quiero tampoco ni acercarme a eso, así que no me lo digas. Yo quiero arrancar preguntándote sobre el humor, porque es como, creo que lo que más, tu mejor herramienta, ¿no? Elegiste el humor como medio de expresión. Bueno, es como lo que decía tu compañero antes, ¿no? Si no encaramos las situaciones de la vida con humor... Yo es la única manera que conozco de hablar de ciertos temas, porque si no son insoportables. Entonces, el humor no es algo que busco, es algo simplemente que salió así, de nacimiento. Y calculo que te está salvando en estas épocas de crisis. Sí, porque, bueno, como te comentaba antes, una de las obras que estoy haciendo toca temas muy duros también. Y si no es a través del humor, son temas que me son absolutamente insoportables siquiera de pensarlos, si no es a través del humor. Así que, bienvenido el humor, que es lo más inteligente y lo mejor que tenemos. ¿Esto tiene azúcar? Es un corante. Ah, bueno, perfecto. Supongo que estás hablando de La Celebración, una comedia para los que vendrán, de Juano Villafaña y Manuel Santos y Murrieta. Supongo que estás hablando de esa obra. No, no te estaba hablando de esa obra, pero hablemos de esa obra primero, si querés, de La Celebración. Porque Irene está con dos obras en cartel en este momento. Adelante. Tuvimos muchos artistas que tienen como varios proyectos en simultáneo este año, y siempre la pregunta es si es por un amor a la profesión o tiene mucho que ver con la crisis que estamos atravesando. Yo creo que son las dos cosas. Si yo pudiera hacer la misma obra de miércoles a domingo, sería maravilloso, pero no. Entonces, como en este momento estoy haciendo teatro independiente, y el teatro independiente es una vez por semana, uno tiene que hacer muchas cosas. O sea, tiene que tener varios kiosquitos para bancar la parada, ¿no? Si no, no podés. Qué sé yo, antes vivíamos de la televisión, y ahora la televisión... Now Existe Maish. Entonces, feneció. Entonces, bueno, nos queda el teatro, que es lo mejor del mundo. Pero bueno, es más complicado vivir del teatro, ¿no? Antes de meternos de lleno en la celebración, o en Muñeca u otra obra, yo te quería preguntar, aprovechando que es el día de la marcha, del orgullo, fuiste parte de Yo, Nena, Yo, Princesa, de la película. Ah, sí, verdad. ¿Cómo fue esa experiencia? Ah, fue maravillosa, porque estuvo allí la madre de la nena todo el tiempo en la filmación, incluso la misma niña a la que refiere la historia. Vamos a recordar que Yo, Nena, Yo, Princesa es una película que es a partir de la historia verídica de la primera chica trans que recibe el documento en la Argentina. Entonces, el director estuvo involucrado, Federico Palazzo, a un nivel muy profundo y muy personal. No es simplemente que, bueno, agarró el libro de la mamá de la nena y lo filmó, sino que realmente se comprometió mucho con esa familia y con esa historia. Para ser de la niña trans, buscó una real niña trans, también en un barrio bastante marginal. Quiero decir, hizo elecciones que para mí fueron muy piolas y muy comprometidas con el tema, ¿no? Y fue una linda peli, absolutamente. Una hermosa película, sobre todo para estos tiempos tan complejos con el tema. Bueno, La Celebración, una comedia para los que vendrán, de Juan Ovillafaña y Manuel Santos Iñurrieta. Una tertulia, contame un poco. Bueno, ayer estuvimos con Juan Ovillafaña en otra nota y yo decía que la celebración es como una especie de pequeño mundo, todo entero, encerrado una hora. Es como una caja de Pandora donde encontrás todo. Encontrás poesía, porque bueno, Juan Ovillafaña es básicamente poeta, entonces hay también poemas, hay títeres, hay humor, hay charlas sobre pintura. Es una tertulia que toca todos los temas, es como un alef ahí que encierra todos los mundos en una sola hora. Suena pretencioso, pero de verdad no lo es, porque también es muy divertida la obra. Muy, digamos, tiene una cosa muy intelectual, pero a la vez tiene algo disruptivo, que rompe con eso todo el tiempo y que acerca los temas al público de una manera muy llana, muy divertida, muy sencilla. ¿Y quiénes son estos que están esperando? Bueno, mira, en realidad hay, de alguna manera, se refiere a personajes de la cultura argentina que han existido. Y no solamente argentina, porque también se refiere a Frida Kahlo, por ejemplo, en algún momento. Pero son, por ejemplo, está Enrique Molina, que fue un poeta surrealista. Está el mismo Javier Villafañe, el padre de Juano, digamos, el titiritero. Está Elba Fábregat, que fue la madre de Juano. Mira, yo leí un libro súper interesante que tiene que ver con la historia de Elba Fábregat, que fue la madre de Juano. O sea, a Javier Villafañe lo conoce todo el mundo. A Elba Fábregat no la conoce nadie, no la conoce nadie. Y fue una actriz titiritera, artista plástica, totalmente vanguardista del Ditela y bla, 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 que rompió con un montón de convenciones, que fue la mamá de Juano, que no se la conoce, pero parece que fue una figura súper influyente en su época. Entonces, todos esos personajes están, pero no es que están claramente definidos. Ah, este es Enrique Molina, el surrealista. O sea, no, están como que... Yo, por ejemplo, haría de la mamá de Juano, de Elba Fábregat, pero ni siquiera tengo ese nombre. O sea, no hay una referencia absolutamente clara. Hay una referencia que si el público engancha, engancha, y si no, no importa, digamos. No sé si está claro. Sí, sí, sí. Hay un momento con una anécdota del loro de Perón, que es... Ah, ¿vos la viste? Yo la vi. Ah, no sabía que la habías visto. Ay, qué... Bueno, contame vos, entonces. A mí me... Porque me es difícil hablar de la celebración porque tiene una cosa muy surrealista también, ¿no? Como que en los primeros cinco minutos el público está diciendo, perdón, ¿qué estoy viendo? Claro, a mí me pasó eso. Yo fui sin saber, sin saber mucho qué es lo que va a haber, porque generalmente voy a ver cosas sin leer antes, y sin saber antes para sorprenderme ahí. Sí, los primeros cinco o diez minutos fue como, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Qué es todo esto? Porque sí, sí, plantea como un escenario muy surrealista. Sí requiere como cierto conocimiento de ciertas cosas, hay como mucha profundidad, pero también tiene momentos delirantes y muy divertidos. Por ejemplo, lo de la anécdota del loro de Perón. Que fue real, no sé si la conocen. Fusilaron al loro que vivía, que estaba en la casa del gobierno porque cantaba la marcha peronista. Yo te juro que pensé que era un delirio de Juano, ¿no? No, no, fue una anécdota real, es una cosa loquísima. No sé si lo fusilaron, pero bueno, mataron al loro porque cantaba la marcha peronista. Pero vos sabés que ese fenómeno se dio media argentina. Lo escuchá, Diana, porque esto es mortal. Y si podés decirle a Pio Bano o a algunos de los amigos de la radio que lo rescaten. Por toda la Argentina había loros que cantaban la marcha peronista hasta el 55. ¿En serio? Te juro. ¡Qué maravilla! El problema que llegó la libertadora y prohibió la marcha peronista. Claro. Hubo una masacre del loro, o sea, este fenomenal en medio país. Porque iba la policía. Digo, que esto es para Perín, que sea surrealista. Sí, 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 es bizarro. Son cosas de las que pasan en nuestro país cada tanto. Ahora que somos todos zurdos de vuelta, o que vamos a la marcha universitaria con Molotov, no sé, cualquier cosa. Son historias de verdad surrealistas. Bueno, vos contás eso y me acuerdo, nada, del cadáver de... Ya me estoy metiendo en la camisa de Once Varas, pero la historia del cadáver, del derrotero, del cadáver de Vita, también es la historia más surrealista y absurda que leí en mi vida, que escuché en mi vida. Somos, no sé, somos los dueños de esas historias rarísimas. Un gran escritor español de novelas graciosas, escribe en la incipiente democracia española, Muerto Franco, con Adolfo Sález en el gobierno, un libro famoso que se llamó Al tercer año resucitó. El escritor se llamaba Fernando Vizcaíno Casas. Y explica que resucita Franco. En 1978. El quilombo que se arma en España de gente que empieza a hacer las varijas para rajar de vuelta. Porque creen que efectivamente podía resucitar Franco. Bueno, es un consuelo entonces, no somos los únicos. Claro. Nunca hubo... Yo no sé si a nivel global, ahora que lo contabas, habrá habido el temor que hubo a un cadáver como al de Vita. Yo te digo, como radical, lo estudiaba ese fenómeno, que no puedo creer. Las vueltas que pegó, lo terminan enterrando en Italia. No, 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 es impresionante, es tremendo, es horripilante. Eso es horripilante, lo que les pasaba a esos hombres con el cuerpo de Vita. No, no, no. Una cosa de verdad muy fea. Muy fea. Ahora, desde la mirada del arte, del arte escénico. Disculpa que me meto un poco, pero está muy divertido esto. Entonces a mí me salen por otro lado las preguntas. ¿Estamos sobre exigidos o sobre demandados con lo que pasa cotidianamente en la Argentina los creadores? Están sobre estimulados, diría, y sin sustancias, para producir este tipo de obras o de cosas. Nuestra realidad, digamos, supera lo imaginable. Sí, sí, por eso no hay que ser muy, ¿cómo se dice eso?, muy pretencioso a la hora de tocar ciertos temas. Tenés que ir graduando, si no, no podés. No podés pretender adentrarte en todo el escenario de ficción que estamos viviendo, porque es como imposible, ¿no? Pero bueno, siempre tangencialmente, inevitablemente, vas a ciertos temas y los tocas, porque no podés evitarlos. Y en tiempos tan extremos, este es un tiempo de colisión de culturas, creo yo, es una opinión, ¿no? Alguien lo tendrá que definir con más formación. Se va a agudizar la propuesta del arte. Ha ocurrido cada vez que viene muy fuerte el embate para romper pensamiento, emoción en tiempo real, que es lo que, por lo que está refiriendo Bruno y está respondiendo vos, es lo que planteás con este tipo de trabajos. Bueno, no sé qué va a ocurrir, pero por de pronto, este año parece que hubo muchas más obras de teatro que los años anteriores. En vez de uno achicarse y decir, uy, no, no voy a poder hacer esto, no voy a conseguir subsidios, ya nadie más apoya la cultura, ¿qué voy a hacer? Bueno, no, hay un montón de obras en cartel, hubo un montón de obras en cartel. No sé si es el último coletazo para que el año que viene no haya ninguna, o esto es una tendencia que se va a acrecentar, pero notoriamente es así. Bueno, en tiempos difíciles uno resiste, y el teatro es el mejor lugar para resistir. Es la resistencia, es la resistencia. El único posible, porque andas, viste, qué sé yo, los canales de streaming que tienen en estas tiras y estas series, bueno, tienen que acomodarse a ciertas cuestiones, pero del teatro no le debe nada a nadie, así que somos libres de... ¿No? Sí, sí, el teatro como... Cartón, cuando le hicimos la nota, dijo esto. Claro. ¿Qué está diciendo Irene? Sí, sí, el teatro como resistencia, como resistencia. Y sentarse al lado del otro, planteaba, ¿no? Sí, Cartón dijo que ir al teatro es vibrar al lado del otro, lo cual me pareció brillante. Y posiblemente se junta con lo que acabas de decir vos, es un tiempo en el que la producción es necesaria, sea como sea, para sentirse que uno no está solo aguantándose lo que pasa. Tal cual, y para referirme a algo más material y concreto, las entradas del teatro independiente son absolutamente más económicas, por ahí la gente no lo sabe eso, pero por 10.000 pesos vos podés acceder a un excelente espectáculo. Yo no sé ahora cuánto está el teatro comercial, pero está 3, 4, 5 veces más seguro. Sí, sí. 5 veces más. Sí, 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 sí. Por eso, bueno, la gente tiene que empezar a incursionar más en el teatro independiente, que es de hecho de donde salen las mejores... Oh, Cartón, por ejemplo, empieza sus obras en el teatro independiente y después son súper éxitos que siguen y siguen. Claro, un poco le pasó a Pompeyo. También estuvimos hablando con Pompeyo, que es un poco lo que le pasó con Habitación Magna. La mejor obra que vi en muchos años, Habitación Magna. Me pasa, exacto. Vos no sabés lo que fue esa mañana, esa nota que hicimos con Pompeyo acá. Él desde el teléfono, pero lo volvimos loco y él a nosotros, como corresponde, porque para eso está en el mundo. Digo, llegó para interpelar, ¿no? Pero es interesante. Ojalá que el año que viene siga habiendo más obras que este año. Así sea simplemente para que no se arrugue el alma, ¿no? Alguien... ¿Quién fue el que nos planteó eso, que venían por su... Sí, un director de cine, Lucas Turturro. Vienen por mi estado de ánimo. Por mi estado de ánimo, sí. Te quiero llevar a la otra obra con la que estás, que sos actriz y dramaturga, además... ¿Muñeca o el naufragio? En la salida Indaledesma. Del Teatro Leonidas Barleta. Claro, ahí está. Bueno, ¿qué es esto? Esa no la vi, así que... Esa tienen que verla, porque es hermosa. Y queda mal que lo diga porque la escribí, pero de verdad, está súper buena. ¿Puede ser que tomás elementos de Dijé por los muñecas? Claro, porque es un elenco de una compañía teatral en los años 40 que está ensayando Muñeca de Dijé por los muñecas. Muñeca es una obra de Armando Dijé por los muñecas. Bastante fuera de lo común de lo que es su repertorio, ¿no? Porque no es un grotesco, es un melodrama para mí. Y entonces este elenco está ensayando Muñeca y pasa de todo ahí. Son los sucesivos ensayos hasta llegar al ensayo general. Se destapa todo en ese elenco, se destapa todo y termina muy sorpresivamente. Me encanta a mí porque tiene un final que nadie espera, un final que todo el mundo dice... Cuando aparece este personaje. Y eso me encanta a mí, ese plus de sorprender al espectador al final. Que no esté, bueno, ya terminó, no, no, o sea, está hasta el final muy atento. Y a mí me encanta porque es el detrás de escena del mundo del teatro. El teatro dentro del teatro. ¿Dónde está la sala? ¿Eso era el teatro del pueblo? Es el ex teatro del pueblo y ahora pertenece al CCC, al Centro Cultural de la Cooperación. Ah, perfecto. Está media cuadra del obelisco y todas las líneas de subte te dejan en la puerta. ¿Sigue estando abajo? Sí, 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 sí. Es una sala hermosa. Sí, yo hice obras ahí. Sí, yo produje teatro mucho tiempo y cada tanto lo vuelvo a hacer. Pero no me pidas con esa cara. No me pidas nada. No estoy a la venta. No, bueno, pero dale. Venía a ver Muñeca o el Nafragio. Ya, igualmente ya está, ya está hecha. Sí, sí. Y ahí está todos los días, ¿no? No, no, no. Solo domingos 19 horas de noviembre. ¿Y la celebración en el Centro Cultural? Viernes 20 horas, la celebración en el Centro Cultural Floreal Gorini. Sí, sí. Y bueno, y esta obra, Muñeca o el Nafragio, transcurre en la década del 40. Entonces hay como muchos tópicos que van rondando por ahí. Está la Segunda Guerra. Hay actores que tienen que disimular lo que son porque todavía hay muchos prejuicios. Bueno, la época también incide mucho en lo que está pasando, ¿no? Bueno, y también el humor. No, no, no. Lo que se ríe la gente de verdad es mucho. Del principio al final. Es muy graciosa, es muy humorística, es muy divertida. No sé cómo venderla más. ¿Qué más puedo decir? Estuvo bien, estuvo bien. Me da un canadero y ya. Quédate con nosotros. Te agradecemos que hayas venido. Vamos a un tema musical y cerramos el programa. Y capaz que podés decir algo de lo que vamos a decir en los últimos minutos del programa. ¿Te parece bien? Me parece genial. Gracias. Gracias. Gracias.